Outlander. Libro 3 de la saga. Viajera. Escrito por Diana Gabaldón. Les narra Concepción Rebozo. Cuarta parte. El distrito de los lagos. Capítulo 14. Géneva. Hellwater. Septiembre de 1755. Creo, dijo Grey cauteloso, que deberíais pensar en cambiar de nombre. No esperaba respuesta. Fraser no había dicho una palabra tras cuatro días de viaje. A pesar de que se veían obligados a compartir la habitación, Grey, encogiéndose de hombros, ocupaba la cama, mientras Fraser, sin un gesto ni una mirada, se envolvía en el raído capote y se tumbaba frente a la chimenea. Vuestro nuevo anfitrión no está bien dispuesto hacia Carlos Estuardo y sus partidarios, puesto que en Preston Pants perdió a su único hijo varón. Continuó Grey, dirigiéndose al perfil de hierro que lo acompañaba. Al morir Gordon Dunsene era un joven capitán del regimiento de Bolton. Tenía pocos años más que él. No tenéis muchas esperanzas de disimular el hecho de ser escocés y por añadidura de las tierras altas. Si queréis hacer caso de un consejo bien intencionado, sería juicioso no utilizar un apellido tan fácilmente reconocible como el vuestro. La propia expresión de Fraser no se alteró en absoluto. La tarde ya estaba avanzada cuando cruzaron el puente de Ashness, para descender la cuesta hacia Wetlands. Aquella zona de Inglaterra del distrito de los lagos no se parecía a Escocia, pero al menos tenía montañas. La laguna de Wetlands estaba oscura y agitada por el viento otoñal. En sus bordes crecían densos juncales y hierbas pantanosas. Las lluvias estivales habían sido más abundantes que de costumbre y las puntas de los matorrales anegados asomaban aquí y allá. En la cima de la loma siguiente, el sendero se dividía en dos. Fraser, que se había adelantado un poco, sofrenó su caballo a la espera de las indicaciones, pero el viento revolvía su cabello. Aquella mañana no se había trenzado su cabello y los flamígeros mechones volaban alrededor de su cabeza. Chapoteando cuesta arriba, John William Gray observó al hombre detenido, inmóvil como una estatua de bronce en su montura salvo por la melena agitada. El aliento murió en su garganta y se pasó la lengua por sus labios, murmurando para sí, Oh Lucifer, hijo de la mañana. Pero se contuvo para no añadir el resto de la cita. Para Jamie, aquellos cuatro días de cabalgata hacia Hellwater habían sido una tortura. La súbita ilusión de libertad, combinada con la certeza de su inmediata pérdida, le hacían imaginar con horror un destino desconocido. Las palabras de Craig le resonaban en los oídos, medio borradas por el palpitar de la sangre colérica. Como la restauración de la fortaleza está casi terminada, gracias a vuestra hábil ayuda y la de vuestros hombres, Gray había dado a su voz un tinte irónico. Los prisioneros serán trasladados a otros alojamientos y la fortaleza de Arsmeer servirá de cuartel al décimo regimiento de dragones de su majestad. Los prisioneros de guerra escoceses serán transportados a las colonias americanas, donde se los venderá bajo contrato de servidumbre por un plazo de siete años. Jamie se había mantenido cuidadosamente inexpresivo, pero ante esta noticia sintió que la cara y las manos se le entumecían de espanto. ¿Servidumbre? Eso no es mejor que la esclavitud, dijo, aunque sin prestar mucha atención a sus propias palabras. América, tierra de salvajes a las que se llegaba cruzando cinco mil kilómetros de mares desiertos y agitados. Un contrato de servidumbre no es esclavitud, señor Fraser. Le había asegurado Grey, pero el comandante sabía tan bien como él que la diferencia era una mera cuestión legal, válida solo cuando los siervos contratados si sobrevivían recobraran su libertad en alguna fecha predeterminada. Un siervo contratado era a todas luces un esclavo de su amo. A vos no se os enviará con los otros. Grey no lo miró al decirlo. No sois un simple prisionero de guerra, sino un traidor convicto. Como tal, deberéis permanecer prisionero y a disposición de su majestad. No es posible conmutaros la sentencia por traslado o sin la aprobación real, y su majestad no sea dignado a aprobarlo. Jaime tuvo conciencia de una notable variedad de emociones. Por debajo de su ira inmediata había miedo y pesar por el destino de sus hombres, mezclada con una pequeña chispa de ignominioso alivio porque cualquiera que fuese su destino no lo confiarían al mar. Avergonzado de sí mismo, volvió hacia Grey una mirada fría. El oro, dijo secamente. Es por eso, ¿no? Mientras hubiera la menor posibilidad de que al revelar a lo que sabía de aquel tesoro casi mítico, la corona inglesa no correría el riesgo de perderlo a manos de demonios marítimos o de salvajes de las colonias. El comandante aún rehusaba mirarlo, pero se encogió de hombros, lo cual equivalía a un asentimiento. ¿Y entonces a dónde iré? A un lugar llamado Hellwater, en el distrito de los lagos de Inglaterra, se os alojará en casa de Lord Dunsany, a quien prestaréis servicios domésticos que él requiera. Solo entonces Grey levantó la vista con expresión ilegible a los ojos claros. Yo os visitaré cada tres meses para asegurarme de vuestro bienestar. Ahora, observaba la espalda del comandante, cubierta por su chaqueta roja, mientras cabalgaban uno detrás del otro por los estrellos senderos, aliviándose de sus angustias, imaginando los grandes ojos azules inyectados en sangre, saltones de asombro mientras le apretaba su cuello con las manos hundiendo sus dedos en la carne enroquecida por el sol, hasta que el cuerpo menudo y musculoso quedara laxo como un conejo muerto. ¿Con qué a disposición de su majestad? No se engañaba. Todo aquello había sido tramado por Grey. El oro era solo una excusa. Iban a venderlo como sirviente. Lo mantendrían en un sitio donde Grey pudiera verlo y regodearse. Esa era la venganza del comandante. Grey se detuvo y giró la silla esperándolo. Habían llegado. La tierra descendía empicado hacia un valle donde se alzaba la casa solariega, media oculta entre árboles brillantes del otoño. Ante él se extendía Hellwater y con él la perspectiva de pasar su existencia en vergonzosa servidumbre. Irguiendo la espalda asusó su caballo con más dureza de la que habría querido. Grey fue recibido en el salón principal sin que el cordial Lord Dunsany se preocupara por sus ropas desaliñadas o sus botas mugrientas. Lady Dunsany, una mujer menuda y regordeta de cabello rubio descolorido, se mostró plenamente hospitalaria. ¿Una copa, Johnny? Tienes que tomar una copa. Luisa, querida mía, creo que deberías traer a las niñas para que saluden a nuestro huésped. Mientras Lady Dunsany daba órdenes a un lacayo, su señoría se inclinó sobre la copa para murmurarle. El prisionero escocés, ¿lo has traído contigo? Sí, confirmó Grey. No había muchas posibilidades de que la señora le escuchara, pues mantenía una animada conversación con el mayordomo sobre las nuevas disposiciones para la cena. Aún así, le pareció mejor hablar en voz baja. Lo dejé en el vestíbulo delantero. No estaba muy seguro de que desearais hacer con él. Dices que tiene habilidad con los caballos, ¿no? Entonces lo mejor será hacerlo mozo de cuadra como sugeriste. Lord Dunsany echó un vistazo a su esposa y volvió hacia ella su flaca espalda para hacer aún más reservado el diálogo. No he dicho nada, Luisa, ¿de quién es él? Murmuró el varón. Con tanto miedo como causaron las gentes en las tierras altas durante el alzamiento. El país estaba paralizado del terror, sabes, y ella no ha superado la muerte de Gordon. Comprendo. Grey dio unas palmaditas tranquilizadoras al viejo. Le diré solo que el sirviente es recomendado por ti. No es peligroso, supongo, ¿verdad? Porque, bueno, las niñas. Lord Dunsany dirigió una mirada intranquila a su esposa. No hay peligro, aseguró Grey a su anfitrión. Es un hombre de honor y ha dado su palabra. No entrará a la casa ni cruzarás los límites de la propiedad, salvo con vuestro permiso expreso. Un ruido en la puerta hizo que Dunsany girara en redondo, recuperando una sonriente jovialidad ante la aparición de sus dos hijas. ¿Te acuerdas de quién evalloné? Preguntó, impulsando a su huésped hacia adelante. La última vez que viniste, Isabel era todavía una criatura. ¡Ja! ¡Cómo pasó el tiempo, ¿no? Y sacudió la cabeza con leve horror. Isabel tenía 14 años. Era menura y de gordeta, burbujeante y rubia como su madre. En cuanto a Géneva, Grey no la recordaba. O tal vez sí. Pero la flacucha colegiala de los años anteriores tenía escaso parecido con aquella elegante joven de 17 años que ahora le ofrecía la mano. Las muchachas saludaron al visitante con amabilidad, pero era obvio que estaban más que interesadas en otra cosa. ¿Papá? Dijo Isabel, tirándole de la manga. En el vestíbulo hay un hombre gigantesco. Mientras bajábamos la escalera, no dejaba de mirar, nos da miedo verlo. ¿Quién es, papá? Preguntó Géneva con interés, pese a su mayor reserva. Eh, ah, caramba. Eh, ha de ser el nuevo mozo de cuadra que nos ha traído John, explicó Lord Dunsany aturullado. Voy a ordenar que alguno de los lacayos lo lleve a... Lo interrumpió la súbita aparición de un sirviente, visiblemente espantado por la noticia que traía. ¡Señor! ¡En el vestíbulo hay un escocés! Y por si su escandalosa información no fuera creída, giró para señalar con un gesto amplio la alta silueta silenciosa envuelta en su manto. Como ante una señal, el desconocido dio un paso adelante e inclinó cortesmente la cabeza hacia Lord Dunsany. Me llamo Alex Mackenzie, dijo con suave acento montañés. En su reverencia no había insinuación de burla alguna. Para serviros, mi Lord. Para alguien acostumbrado a la agotadora vida de agricultor de las Tierras Altas o a los trabajos forzados en una prisión no suponía gran esfuerzo ser un mozo de cuadra en un stud inglés. Pero resultó un infierno para Jamie Fraser, que había pasado los dos últimos meses encerrado en una celda. Durante la primera semana, mientras sus músculos se acostumbraban a las exigencias del movimiento constante, caía por la noche en su jergón de elenar, tan fatigado que ni siquiera soñaba. Había llegado a Kelwater en tal estado de agotamiento y confusión mental. En un principio, aquello le pareció una prisión más, y una prisión en el extranjero, lejos de las montañas escocesas. Una vez afincado allí, tan preso de su palabra como si estuviese tras las rejas, su cuerpo y su alma se fueron calmando poco a poco, hasta que le resultó posible volver a pensar con racionalidad. No era libre, pero al menos tenía aire, tenía luz y espacio para estirar los miembros, un paisaje montañoso y los hermosos caballos que criaba Dunsany. Los otros criados lo miraban con suspicacia, pero lo dejaban en paz por respeto a su corpulencia y a su adusto semblante. Era una vida solitaria, pero ya estaba resignado a que siempre sería así. A Kelwater llegaron las nuevas nevadas. Hasta la visita oficial del comandante Gray por navidades, una ocasión tensa e incómoda, pasó sin turbar su creciente sensación de alegría. Muy discretamente se las arregló para comunicarse con Jenny y con Ian, que seguían en las tierras altas, aparte de las raras cartas que le llegaban por medios indirectos, que él destruía después de leer en aras de la seguridad. Su único recuerdo del hogar era el rosario que yacía sobre su cuello, disimuladamente bajo su camisa. Desapareció la nieve y el año se tornó luminoso con la primavera. En el correr de su existencia diaria solo había una mosca, la presencia de Lady Géneva Dunsany. Lady Géneva, bonita, malcriada y despótica, estaba habituada a obtener lo que deseaba y cuando lo deseaba, donde daba al traste con todas las conveniencias de quien se le interpusiera. Montaba bien, pero era tan caprichosa que los mozos de cuadra solían echar las suertes quien tenía la desgracia de acompañarla en su paseo diario. Sin embargo, en los últimos tiempos Lady Géneva elegía por sí misma a su acompañante, Alex Mackenzie. Él apeló primero a la discreción y luego a pasajeras indisposiciones para librarse de acompañarla a las colinas. ¡Tonterías! replicó ella. ¡No seas estúpido! ¡Nadie nos verá! ¡Vamos! Y partía, espoleando brutalmente a su yegua antes de que pudiera detenerla, riéndose de él por encima del hombro. Su enamoramiento era tan obvio que los otros palafreneros sonreían de soslayo y hacían comentarios en voz baja. Jamie confiaba en que tarde o temprano ella se cansaría de sus taciturnas actitudes y trasladaría sus fastidiosas atenciones a otro de los sirvientes. ¡Quiera Dios que se casara pronto y se fuera bien lejos de Hellwater y de él! El día era soleado, cosa rara en el distrito de los lagos, donde la diferencia entre las nubes y el suelo suele ser imperceptible en cuanto a la humedad. La tarde de mayo era tan tibia que Jamie no vio inconveniente en quitarse la camisa. No tenía más compañía que la de Bess y Blossom, los dos estólidos caballos que tiraban del rodillo. Pronto vendrían los gitanos. En las cocinas y en las cuadras no se hablaba de otra cosa. Tal vez hubiera tiempo para añadir más páginas a la carta que estaba escribiendo y que enviaba cada vez que el grupo de síngaros llegaba a la granja. La entrega podía tardar un mes, tres o seis meses, pero tarde o temprano el paquete llegaba a las tierras altas, pasando de mano en mano hasta Lallybrock, donde su hermana pagaría una generosa suma por su recepción. Las respuestas de la familia llegaban por la misma ruta anónima, pues Jamie era prisionero de la corona, por ende cuanto enviara o recibiera por correo debía ser inspeccionado por Lord Dunsany. El rodillo inició su surco de nuevo. Con el sol en la cara, Jamie cerró los ojos disfrutando del calor en el pecho y en los hombros. Un cuarto de hora después, el agudo relincho de un caballo lo arrancó de su somnolencia. Al abrir los ojos vio al jinete que se acercaba desde el correr inferior, enmarcado entre las orejas de Blossom. Se incorporó de inmediato para ponerse la camisa. —¡Oh, no, hace falta que te cubras por mí, Mackenzie! La voz de Jennifer Dunsany sonaba chillona y algo sofocada. Vestía su mejor traje de montar. —¿Qué estás haciendo? —preguntó, poniendo su yegua al paso junto al rodillo. —Esparzo estiércol, mil lady. Respondió él sin mirarla. —¡Oh! Ella lo acompañó a lo largo del medio surco antes de buscar más conversación. —¿Sabes que van a casarme? Todos los criados sabían. Desde hacía un mes por Richards, el mayordomo, que estaba sirviendo en la biblioteca cuando el abogado fue a redactar el contrato matrimonial. Lady Geneva había sido informada apenas dos días atrás. Según Betty, su doncella, no recibió de buen grado la noticia. Jamie respondió con un gruñido sin incomprometerse. —¡Con el smear! —añadió ella. Tenía las mejillas encendidas y los labios apretados. —Os deseo la mayor felicidad, mil lady. Jamie tiró brevemente de las riendas, pues habían llegado al final del sembrado. —¡Felicidad! —exclamó ella, dándose una palmada en el muslo con un relampagueo de sus grandes ojos grises. —¡Felicidad con un hombre viejo que podría ser mi abuelo! —Jamie sospechaba que, en cuanto a ser feliz, las perspectivas del conde eran aún más limitadas que las de ella, pero se limitó a murmurar. —Perdonad, mil lady. Y se apartó para desenganchar el rodillo. Ella desmontó. —¡Es un socio negocio entre mi padre y Elsmer! ¡Mi padre me ha vendido simplemente! Y si se interesara un poquito en mí, ¿no habría aceptado esta alianza? ¿No te parece terrible que me utilicen así? Por el contrario, Jamie pensaba que Lord Dunson y padre muy afectuoso había concertado la mejor alianza posible para una malcriada como su hija mayor. El conde de Elsmer era un anciano, ¿sí? Y era muy posible que en pocos años Géneva se convirtiera en una viuda joven, sumamente rica y con un título de condesa por añadidura. —Estoy seguro de que vuestro padre tiene siempre en cuenta lo más conveniente para usted, mil lady. Respondió inexpresivo. —¿Por qué no se iba de una vez aquel pequeño demonio? Ella se le acercó con su expresión más conquistadora, estorbándole la tarea. —¿Pero qué hacerme con ese viejo marchito? Observó. —¡Mi padre no tiene corazón! Se puso en puntillas para mirar a Jamie. —¿Cuántos años tienes, Mackenzie? Por un instante él se detuvo y su corazón dejó de palpitar. —Muchísimos más que vos, mil lady, dijo con firmeza, con vuestro permiso. Pasó a su lado como pudo sin tocarla y subió a la carreta cargada de estiércol, razonablemente seguro de que ella no lo seguiría hasta allí. —Pero todavía no estás preparado para el osario, ¿verdad, Mackenzie? —Ahora la tenía frente así, sombreándose los ojos con la mano para mirar hacia arriba. Se había levantado una brisa que se agitaba con las brisnas de cabello castaño. —¿Has tenido esposa, Mackenzie? —Sí —respondió él con un tono que no permitía indagaciones. A Lady Genebra no le interesaba la sensibilidad ajena. —Bien —dijo satisfecha. —¿Entonces sabes lo que se hace? —¿Lo que se hace? Él se detuvo bruscamente en su tarea. —¡En la cama! —aclaró ella con calma. —¡Quiero que te acuestes conmigo! En la impresión del momento, Jamie solo tuvo una ridícula visión de la elegante Lady Genebra desparratada en el estiércol de la carreta con las faldas cubriéndole la cara. Dejó caer la pala. —¿Aquí? —grasnó. —¡Claro que no, tonto! ¡En una cama como debe ser! ¡En mi dormitorio! —Habéis perdido la cabeza —replicó Jamie fríamente, algo recuperado del golpe inicial. —Si es que alguna vez tuviste alguna cabeza que perder. Ella entreceró los ojos, le ardía las mejillas. —¿Cómo te atreves a hablarme de ese modo? —¿Cómo os atrevéis vos a hablarme así? —inquirió Jamie acalorado. —Una jovencita de buena familia, haciendo propuestas indecentes a un hombre que le dobla la edad, a un palafrenero de su padre. —Añadió, recordando su posición. Luego hizo un esfuerzo para dominar la cólera. —Os pido perdón, mi Lady. El sol está muy fuerte. Creo que os ha afectado el cerebro. Deberíais volver de inmediato a su casa. Y pedir a vuestra donceña que os ponga paños fríos en la cabeza. Lady Genebra golpeó el suelo con un pie calzado. Muy bien calzado. —¡Mi cerebro funciona perfectamente! —lo fulminó con la mirada, levantando la barbilla. La tenía pequeña y ausada. Igual que los dientes, aquella expresión decidida le daba aspecto de zorra sanguinaria. —¡Escúchame! ¡No puedo impedir esta horrible boda! ¡Pero estoy...! Después de una breve vacilación, continuó con firmeza. —¡Que me lleve el demonio si entrego mi virginidad a un viejo monstruo depravado como Elsner! Jamie se pasó la mano por la boca. Contra su voluntad, sentía compasión por la muchacha. —Comprendo bien el honor al que me hacéis, milady. Dijo, por fin con ironía. —Pero en verdad no puedo. —¡Sí que puedes! Ella posó abiertamente los ojos en sus pantalones mugrientos. —¡Betty me asegura que sí! —Betty no tiene ninguna base para sacar ese tipo de conclusiones. Nunca la he tocado. —¡Genada! —Río encantada. —¡Ja, ja, 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 ja! ¿Así que no la llevaste a tu cama? Ella me dijo que no quisiste, pero supuse que lo negaba solo por evitar una paliza. Me alegro. No podría compartir a un hombre con mi doncella. Jamie respiraba con fuerza. Por desgracia, no podía estrangularla ni estrellarle la pala en la cabeza. —Os deseo buenos días, milady. Dijo con toda la cortesía posible y le devolvió la espalda para continuar arrojando paladas de estiércol. —Si no lo haces —señaló ella con dulzura—, diré a mi padre que me hiciste proposiciones deshonestas y te hará azotar para despellejarte. Encogió involuntariamente los hombros. No era posible que la muchacha lo supiera. Se volvió cautelosamente. Lo estaba mirando con una luz triunfal en sus ojos. —Es posible que vuestro padre no me conozca bien —adujo—, pero a vos os conoce desde que nacisteis. Decidlo. Y al diablo, con lo que sea, que el diablo os lleve. La joven se hirguió como un gallo de pelea roca de cólera. —¿Eso piensas? —exclamó. —Pues bien, mira esto. —¡Y que el diablo te lleve a ti! De la pechera de su traje sacó una gruesa carta que agitó bajo la nariz de Jamie. Al momento reconoció la letra firme y negra de su hermana. —¡Dadme eso! En un segundo estuvo en el suelo corriendo tras ella, pero la muchacha era demasiado veloz. Montó antes de que él pudiera alcanzarla y retrocedió con las riendas en una mano y la carta en la otra. —¿La queréis? La agitaba burlonamente. —¡Claro que la quiero! ¡Dádmela! Estaba tan furioso que habría podido actuar con violencia. —No, no lo creo. Lo miraba con coquetería mientras la cólera desaparecía de su expresión. —¡Después de todo, mi obligación es entregar esto a mi padre, ¿cierto? Él debería enterarse de que sus criados mantienen correspondencia clandestina. ¿Esa Jenny es tu querida? —¿Habéis leído la carta? —¡Perra! —¡Oh, vaya lenguaje! —exclamó ella meneando la carta en el aire con reproche. —Mi obligación es ayudar a mis padres haciéndoles saber las cosas tan horribles que hacen sus sirvientes. —¿No lo crees? —Creo que a papá le interesará mucho leer esto. —¡Ja, ja, 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 ja! —¿Sabe todo lo del oro? ¿Qué es preciso enviar a Loki? —¡A Francia! —¿No se considera traición brindar consuelo a los enemigos del rey? ¡Cuánta perversidad! Y chasqueó la lengua con aire pícaro. Jamie temió descomponerse de terror allí mismo. ¿Sabía aquella muchacha cuántas vidas pendían de su blanca mano? Tragó saliva dos veces antes de poder hablar. —Está bien —dijo. La cara de la chica se iluminó con una sonrisa más natural, dejando ver a la joven, lo niña que era. Claro que la mordedura de las víboras jóvenes era tan venenosa como la de las viejas. —Nadie lo sabrá —le aseguró ella con gravedad. —¡Después te entregaré la carta y jamás diré lo que contenía! ¡Te lo prometo! —¡Gracias! Jamie trató de ordenar sus pensamientos para trazar un plan más sensato. ¿Sensato? Entrar en la casa de su amo para desvirgar a su hija a petición suya. Nunca había sabido de una perspectiva menos sensata. —Está bien —repitió. —¡Debemos ser cuidadosos! Con una sorda sensación de horror se descubrió arrastrando al papel de conspirador. —Sí, no te preocupes. Puedo hacer que mi criada sea ausente y en la calle bebe y se duerme siempre antes de las diez. —Bien, dispóngalo todo —dijo él con un nudo en el estómago. —Pero cuidad de escoger un día seguro. —¿Un día seguro? La muchacha lo miró sin comprender. —Durante la semana siguiente a vuestro periodo —aclaró el sin rodeos—, entonces será menos probable que quedéis embarazada. —¡Ah! ¡Ah! Se había ruborizado, pero lo miraba con renovado interés. —¡Te haré llegar un mensaje! —dijo por fin. Volvió a las grupas y partió al galope a través del sembrado. Los cascos de su yegua iban levantando terrones de cierco recién esparcido. Se deslizó bajo la hilera de los alerces, maldiciendo para sus adentros. No había mucha luna. Lo cual era una bendición. Levantó la vista hacia la casa, cuya mole se erguía ante él, oscura y adusta. Sí, allí estaba la vela de la ventana, tal como ella había dicho. Aún así, contó las aperturas con mucho cuidado para verificarlo, que el cielo lo protegiera si se equivocaba de cuarto, y que el cielo lo protegiera también si daba con aquel cuarto correcto. Pensó, lúgubremente, mientras buscaba el apoyo en el tronco de la enorme enredadera que cubría aquel lado de la casa. Llegó al pequeño balcón jadeando, con el corazón acelerado y cubierto de sudor, pese al frío de la noche. Ella había escuchado con claridad su ascenso por la hiedra, abandonando la cheslongue en la que estaba sentada. Se acercó, con la barbilla erguida y la cabellera castaña suelta sobre los hombros. Vestía un camisón blanco de tela muy fina, atado en el cuello con un lazo de seda. ¡Has venido! Él percibió su tono triunfal, pero también un leve estremecimiento, así que no estaba muy segura. No tenía muchas alternativas, ¿cierto? Respondió brevemente, mientras se volvía para cerrar la puerta a ventana. ¿Quieres un poco de vino? Esforzándose por mantenerse y mostrarse gentil, la muchacha se acercó a la mesa donde había una botella con dos copas. Él se preguntó cómo la habría conseguido. De cualquier modo, a esas circunstancias, no le convendría mal una copa de algo. Mientras sorbía el vino, la observó disimuladamente. Era delgada, de pechos pequeños, pero toda una mujer sin duda. Terminada la bebida, dejó la copa. No tenía sentido perder el tiempo. ¿La carta? Preguntó bruscamente. Después, dijo ella endureciendo la boca. Ahora, si no me voy. Jamie giró hacia la ventana, como si fuera a cumplir su amenaza. ¡Espera! Se volvió a mirarla con mal disimulada impaciencia. ¿No confías en mí? Preguntó ella con fingido encanto. No. Fue la respuesta seca. La muchacha lo miró con enfado, proyectando un labio petulante, pero él se limitó a observarla por encima del hombro sin acercarse ni apartarse de la ventana. ¡Oh! ¡Bueno! Dijo ella, por fin encogiéndose de hombros. La sacó la carta de su costurero para tirársela. Él la recogió de inmediato. Sintió una cólera de furia mezclada con alivio al ver el sello violado y la letra familiar de Jenny, pulcra y enérgica. ¿Y bien? La voz de Geneva, impaciente, interrumpió su lectura. ¡Deja eso y ven aquí, Jamie! ¡Estoy lista! Anunció ella, sentándose en la cama. Él la clavó una mirada fría. No me llaméis por ese nombre. ¿Por qué? ¿Es el tuyo? Así te llama tu hermana, Jamie. Jamie vaciló un momento. Luego dejó deliberadamente la carta y bajó la cabeza hacia la atadura de sus pantalones. Os serviré debidamente, dijo, por mi honor de hombre y por el vuestro de mujer. Pero, levantó la cabeza para clavarle los ojos entornados. Puesto que me habéis traído a vuestra cama mediante amenazas contra mi familia, no permitiré que me llaméis por el nombre que ellos me dan. Permanecía inmóvil con los ojos fijos en ella. Por fin la muchacha bajó la mirada a la cama. ¿Cómo debo llamarte, pues? Preguntó al fin con voz débil. No puedo llamarte Mackenzie. Él suspiró. Llamadme Alex. Es mi segundo nombre. Ella asintió con la cabeza. El cabello le cayó hacia adelante, cubriéndole el rostro. Pero Jamie detectó un breve fulgor en sus ojos, espiando por debajo del cabello. Está bien, gruñó. Podéis observarme. Se bajó los pantalones, enrollando al mismo tiempo los calcetines, y los dejó doblados sobre la silla antes de empezar a desabotonar su camisa, consciente de que la chica lo miraba con cierta timidez, pero sin embozo. Por pura consideración se volvió hacia ella antes de quitarse la camisa, a fin de ahorrarle el espectáculo de su espalda. La exclamación fue suave, pero bastó para detenerlo. ¿Sucede algo malo? No, es decir, no imaginaba que... Nunca habéis visto a un hombre desnudo, adivinó él. La cabellera lustrosa se agitó afirmativamente. Sí, musitó Géneva insegura. Solo que eso no estaba... Bueno, generalmente no está así, explicó él tranquilamente sentándose en la cama. Pero para hacer el amor tiene que estar así, ¿comprendéis? ¡Comprendo! Pero aún parecía dudar. Él trató de sonreír. No os preocupéis, no crecerá más. Y tampoco hará nada extraño si queréis tocarlo. Al menos eso esperaba él. El hecho de estar desnudo y tan cerca de una muchacha en medio vestir estaba acabando con su autodominio. A su traidora anatomía hambrienta le importaba un rábano que ella fuera una zorra egoísta y extorsionadora. Por suerte, quizás, ella rechazó el ofrecimiento y se retiró un poco hasta la pared, aunque sin dejar de observarle. ¿Cuánto? Es decir, ¿tenéis alguna idea de lo que se hace? Ella enrojeció, aunque sus ojos se mantenían claros y sin malicia. Bueno, como los caballos, supongo. Él hizo un gesto afirmativo, pero sintió una punzada de dolor al recordar en su primera noche de bodas que él también había supuesto que sería como en los caballos. Algo así, afirmó Carraspeando, pero más lento y más suave, añadió al ver su gesto aprensivo. ¡Oh, me alegro! Las niñeras y las criadas solían contar cosas de... los hombres. Casarse y todo eso daba un poco de miedo. Tragó saliva con dificultad. ¿D-duele mucho? No importa, pero quiero saber para saber a qué atenerme. Jamie sintió una pequeña inesperada simpatía. El valor para él era una virtud. Creo que no, dijo. Sí me tomo el tiempo necesario para prepararos. Si es que podía tomarse ese tiempo. Pelliscó entre los pliegues de su brazo y ella dio un respingo y se frotó el lugar, pero sonreía. ¡Oh, eso puedo soportarlo! Solo duele la primera vez. La próxima será mejor, le aseguró él. Ella asintió. Tras una momentánea vacilación, se le acercó alargando un dedo. ¿Puedo tocarte? ¿Qué? Jamie se echó a reír, aunque se apresuró a sofocar la voz. Creo que debéis hacerlo, milady, para que yo pueda hacer lo que me pedís. Geneva se deslizó con su mano por el brazo, lentamente, con tanta suavidad que le hizo cosquillas. Ya más confiada, le rodeó el antebrazo con los dedos. ¡Eres muy grande! Jamie sonrió, pero se mantuvo inmóvil, permitiéndole explorar su cuerpo tanto como deseara. Los dedos se detuvieron, junto a la cicatriz que surcaba el muslo derecho. Está bien, ya no me duele, le aseguró él. La joven sin responder deslizó los dedos a lo largo de la cicatriz sin ejercer depresión. Las manos investigadoras se detuvieron en su espalda. Jamie con los ojos cerrados esperaba. Hubo un suspiro trémulo, y los dedos volvieron a tocar con suavidad su espalda destrozada. ¿Y no tuviste miedos cuando te dije que te iban a azotar? La voz sonaba extrañamente ronca. No, ya no me asusta casi nada. En realidad lo asustaba pensar que cuando llegara el momento no podría contenerse para tratarla con la debida delicadeza. Ella abandonó la cama, y se quedó a un lado. Jamie se incorporó sobresaltándola hasta tal punto que retrocedió a un paso. Le puso las manos sobre los hombros. ¿Puedo tocaros, mi lady? Las palabras sonaban burlonas, pero el contacto no. Ella asintió sin aliento y se dejó abrazar. La besó suave, brevemente. Luego, durante más tiempo, la sintió temblar contra su cuerpo mientras le desataba el lazo del camisón para deslizarlo desde sus hombros. Luego la levantó para ponerla en la cama y se echó a su lado, rodeándola con un brazo mientras le acariciaba los pechos. El hombre debería pagar tributo por vuestro cuerpo, dijo suavemente, excitando a los pezones con pequeños movimientos circulares, porque sois bella y ese es vuestro derecho. Geneva dejó escapar el aliento en un pequeño jadeo y se relajó bajo sus manos. Él se obligó a actuar con lentitud, acariciando y besando y tocando apenas. No le gustaba aquella muchacha. No quería estar allí. No quería hacer eso, pero hacía más de tres años que no tocaba a una mujer. Trató de calcular cuánto estaría dispuesta. Pero, ¿cómo podía saberlo si ella se limitaba a quedarse como una pieza de porcelana en exhibición? ¿No podía darle alguna señal a esa estúpida mujer? La muy maldita. No, por supuesto que no podía. Nunca hasta entonces había tocado a un hombre. Tras haberlo obligado, dejaba todo el asunto en sus manos como una inmerecida e indeseable confianza. Bueno, le murmuró. Estáos quieta. Mokrit. Entre susurros, que podían sonarle reconfortantes, la cubrió con su cuerpo y usó la rodilla para abrirle las piernas. Sintió un lebre sobresalto ante el contacto del pene. Para serenarla, envolvió las manos en su cabellera, siempre murmurando suavemente en gaélico. Ya no prestaba ninguna atención a lo que decía. Los pechos pequeños y duros se clavaban en su torso. Moni-chan, susurró. Espera, dijo ella. Creo que... El esfuerzo por dominarse lo mareaba, pero se movió con lentitud penetrándola un poquito. ¡Ah! Exclamó ella, abriendo mucho los ojos. ¡Ah! Suspiró Jamie y presionó un poco más. ¡Basta! ¡Basta! ¡Es demasiado grande! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Despavorida. Geneva se debatió debajo de él. Sus forcejeos estaban logrando, por la fuerza, lo que él estaba tratando de hacer con suavidad. Medio aturdido, hizo lo posible por mantenerla quieta mientras buscaba ciegas, una manera de calmarla. ¡Pero... ¡Basta! ¡Yo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Gritó ella. Le plantó una mano en la boca y dijo lo único coherente que se le ocurrió. ¡No! Y empujó. A lo que podría haber sido un alarido emergió entre sus dedos como un estrangulado ayayay. Los ojos de Geneva se tornaron enormes y redondos, pero estaban secos. En aquel momento solo él era capaz de hacer una cosa y la hizo. Solo hicieron falta unos pocos embates para que la ola se abatiera sobre él, agitándole la columna de arriba a abajo para acabar barriendo los últimos restos de racionalidad. Jamie recuperó la conciencia poco después, con el sonido de su propio corazón en sus oídos. Entreabriendo solo un párpado vislumbró la piel rosada a la luz de la lámpara. Debía averiguar si le había hecho sufrir mucho, pero todavía no, por Dios. Cerró otra vez los ojos y se limitó a respirar. ¿En qué estás pensando? La voz sonaba vacilante, pero no histérica. Demasiado nervioso para reparar en lo absurdo de la pregunta, Jamie respondió con la verdad. Me preguntaba por qué demonios los hombres quieren acostarse con mujeres vírgenes. Hubo un largo silencio. Lo siento, murmuró ella. No sabía que a ti también te dolería. Él abrió súbitamente los ojos atónito y se incorporó sobre un codo. Geneva lo estaba mirando como una gacela asustada. ¿A mí? Repitió estupefacto. A mí no me dolió. Con el lente seco fruncido, ella recorrió el cuerpo con la mirada. Me parecía que sí. Pusiste una cara horrible, como si sufrieras muchísimo y luego gemiste como un... Bueno, sí. La interrumpió apresuradamente para no escuchar más las observaciones poco halagueñas sobre su conducta. Pero eso no significa... Es decir, así actuamos los hombres cuando... Cuando hacemos esto. Concluyó sin mucha convicción. El espanto de la muchacha estaba disolviéndose en curiosidad. ¿Todos los hombres actúan así? ¿Cuándo... ¿Cuándo hacen eso? ¿Cómo puedo saber si... Empezó el irritado. Pero se interrumpió al comprender que en realidad conocía la respuesta. Sí, así es. Dijo sentándose sobre la cama. Los hombres somos bestias horribles y asquerosas, tal como os decía vuestra niñera. Os he lastimado mucho. No lo creo. Dolió un poquito, tal como tú dijiste, pero ya ha pasado. Él lanzó un suspiro de alivio al ver... Si bien que la muchacha había sangrado, la mancha era pequeña y no parecía dolorida. Ella se tocó entre los muslos e hizo una mueca de asco. ¡Oh! Protestó. ¡Esto es desagradable y pegajoso! A Jamie se le subió la sangre a la cara, en una mezcla de indignación y bochorno. Tomad. Murmuró, cogiendo un paño de lavamanos. La chica, en vez de cogerlo, abrió las piernas arqueando un poco la espalda. Obviamente esperaba que él se ocupara de limpiarla. El escocés sintió el fuerte impulso de hacérselo tragar, pero contuvo su impulso al echar un vistazo a la carta. Tenían un acuerdo, después de todo, y ella había cumplido su parte. Estaba irritado cuando empezó a lavarla, pero la confianza con que ella se ofrecía le resultó extrañamente conmovidora. Llevó a cabo el servicio con bastante suavidad, y al terminar, se descubrió plantándole un beso leve en la curva de su vientre. ¡Listo! ¡Gracias! La muchacha movió las caderas a manera de prueba y alargó una mano para tocarlo. Él, sin moverse, la dejó jugar con su ombligo. El leve toque descendió vacilante. ¡Dijiste que la próxima vez sería mejor! Jamie cerró los ojos, aspirando profundamente. Faltaba mucho para el amanecer. Creo que sí, dijo, y una vez más se estiró a su lado. ¡Jamie! ¡Ah! ¡Alex! Se sentía como si lo hubiesen drogado. Responder era un esfuerzo, mi lady. ¡Te quiero, Alex! Ella le rodeó el cuello con los brazos y refugió la cabeza en la curva de su hombro cálido, el aliento contra su pecho. Jamie se espabiló lo suficiente para apartarla. ¡No! Dijo meneando la cabeza. ¡Esa es la tercera regla! No habrá más que esta sola noche. No podéis llamarme por mi primer nombre y no podéis volver a amarme ni a llamarme. Los ojos grises se humedecieron un poco. ¿Y si no puedo evitarlo? No es amor lo que sentís. Ojalá estuviera en lo cierto, tanto por su propio bien como por el de ella. Es solo la sensación que ha despertado vuestro cuerpo. Es fuerte y grata, pero no es amor. ¿Y cuál es la diferencia? El amor es para una sola persona. Esto lo sentís por mí. También podéis sentirlo con cualquier otro hombre. No es especial. Una sola persona. Apartando con firmeza, el recuerdo de Claire volvió cansadamente a su labor. Aterrizó pesadamente en la tierra del cantero. Sin que le importara aplastar las plantas tiernas. Se estremeció. La hora previa al amanecer no era solo la más oscura, sino también la más fría. Aún sentía las formas de la muchacha y la curva tibia y rosada de la mejilla que había besado antes de partir. Fin del capítulo 14 ¡Gracias! 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 Gracias.